¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer fotos de este anillo. Un principal cuidado con las fotos de joyas es que no pueden tener ninguna huella, por lo tanto hay que limpiar muy bien el anillo. La primera foto que vamos a hacer va a ser dentro de la caja, porque es muy bonita y además el gris ayuda a que este producto se luzca y no tenga reflejos. También podemos ocupar la caja por fuera, ya que tiene una linda textura. Es bonito hacer una toma muy cercana donde se vea el logo atrás fuera de foco. Es interesante también mostrar cómo se ve el anillo en una mano. A mí me gusta mucho fotografiar joyas, me encantan. Además que encuentro que hay infinitas posibilidades de posiciones de las joyas en grupo, solas, en estudio, en exterior, con modelo. Lo que sí hay que tener mucho ojo con los reflejos, sobre todo en las superficies brillantes. Conclusiones, para hacer una foto de un anillo como este, vamos a elegir un fondo suave que no llame mucho la atención. También vamos a usar la misma caja que es muy bonita donde viene y también vamos a tomar una en una modelo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!